comencemos con este sexto video tutorial en el cual también va a ser sobre la personalización de celdas del table view pero aquí va a haber una diferencia que todo va a ser desde el código o sea no contamos con un x y b solamente contamos con la clase y la clase nos proporcionará el diseño mediante código posiciones en este caso también el width y el height de cada uno de los controles que tengamos ahí en cada una de las celdas pero bueno la finalidad sigue siendo la misma cuando lo presionas aparece el mouse celeste y estamos mostrando esto como vemos aquí es el bill gates pero tiene una letra diferente y el color igual y microsoft está en el centro y ellos están a nuestra derecha vamos a ver cómo se codificó este ejemplo dado que este ejemplo se tomó como referencia de la plataforma de esa manera recordando estamos las imágenes aquí se está creando el gusto en el tipo cds que es de chichar la entidad que vamos a andar ocupando que eso ya se ha dado en vídeos anteriores el main storyboard que ahorita lo va a andar cargando table source y el view controller entonces ahorita lo que vamos a ver en el main storyboard meramente es una tabla como los diferentes ejemplos que hemos visto hasta ahorita y lo que va a marcar la diferencia es en este esta clase llamada custom cel entonces vamos a ver que tiene custom cel primero lo que observamos en custom cel es que también está heredando de ui table view cel y se están declarando dos labels y una image view en el cual custom cel en su constructor pide el cel id que puede ser el identifier y posteriormente vamos a ver en la selección cómo va a ser en este punto va a ser de color gris a la hora que seleccione la imagen se está haciendo una instancia de esa clase el título está haciendo una instancia de esa clase pero le está llamando a tres propiedades en las cuales se le está asignando tanto la parte del font como el color y el background el igual el detalle del ui label en el cual también se está posicionándose en la parte del font text color text color text aline y background color este text aline pues se colocó en el centro si no es que recordemos mal como estaba aquí y ya tenemos automáticamente aquí ya tenemos creado dos labels y una imagen de tipo ui match view y a la hora de cómo colocarlos vamos a ponernos aquí en content view el content view lo que tiene como finalidad es agregar más ui views o más vistas o controles en este caso aquí está cayendo un arreglo y estamos agregando los tres controles que nos acabamos de crear en el constructor entonces este content view forma parte de nuestra clase ui view en el cual podemos darle el uso adecuado cuando se llegue el momento aquí tenemos un método creado por nosotros llamado un date cell donde se le está pasando dos string y uno tipo ui match después de esto van a ser seleccionados los dos labels y el image que se crearon y después vamos a llamar el iu subviews en el cual por medio de su propiedad frame vamos a andar posicionándolos dependiendo más que nada lo de la celda un ejemplo core graphics sg red tiene como finalidad andar mostrando la posición x y y y después sigue el width y el height esa misma lógica está trabajando tanto el image como el título y como el detalle entonces aquí lo que se está haciendo es que se está creando toda la parte del diseño se le está enseñando todas sus propiedades para que una vez ya hecho esto a la hora que llamemos el table source automáticamente podamos llamar el custom cell y empiece a pintarnos nuestras celdas ya personalizadas eso una segunda forma y que muchos programadores adoptan dado que dicen que la parte de la codificación se tiene más controlada que la parte de la vista pero aquí depende mucho de tu criterio sobre qué es mejor si utilizar x y b o hacerlo todo desde código o más que nada la buena práctica tú lo vas definiendo conforme a tu experiencia entonces para irnos por partes visualizo el view controller tiene lo mismo que los vídeos pasados una lista se crea un arreglo de la lista de objetos cae sobre table source presiono table source en el cual aquí se están declarando tres tipos de de variables uno tipo lista un view controller y un cell identifier al igual aquí tenemos nuestro constructor que está recibiendo dos parámetros y vamos a irnos a nuestro método llamado getCell aquí estamos viendo que al último de esta instrucción dice que todo esto va a ser casteado o va a ser convertido a custom cell esta es una forma también muy apropiada y muchos programadores lo utilizan y automáticamente cell ya forma parte de custom cell después de ello aquí dice cell es igual a nulo si de acaso que fuese a nulo entonces va a llamar al constructor de custom cell y después va a andar llamando el método un date cell donde cual se están pidiendo dos datos y también un tipo un tipo uimash en el cual ya todo tiene en el table items que es en la lista de objetos que nos manda la view controller road in section pues sigue siendo más que nada el contador de los itens que tenemos en nuestro arreglo el row selected al igual tiene la misma funcionalidad que otros vídeos y aquí yo lo comenté porque porque ya no es necesario de otra manera se puede hacer más grande también o si no podemos hacer la celda un poquito más alta pero que ya no hubo necesidad de llamar este método meramente es es todo esta es una segunda forma para customizar las celdas en una table view en la cual la la mejor práctica es la que ustedes definen estos son dos caminos o posiblemente que hay gamas en los cuales nos proporciona samarin y apple para que nosotros como desarrolladores tomemos decisiones con base a la situación que se vaya a necesitar muchas gracias por ver el vídeo cualquier retroalimentación cualquier cosa aquí estamos muchas gracias por ver el vídeo